Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? El fin de semana, José. Bien. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares por la señal de TV Perú. José, buen día. Hola, Gina, muy buenos días. Y a todos los seguidores de Sin Barreras, gracias por acompañarnos cada domingo. Así es, y cuéntanos un poquito qué has hecho esta semana, Gina, ¿qué lugares has visitado? Bueno, Gina, comentarte que visitamos el SIAM de la Municipalidad de Magdalena, que resalta la firme dedicación por la salud, bienestar y calidad de vida de los adultos mayores a través de diversos talleres. ¡Qué bien! Así que mejor, ¿qué te parece si vamos con la nota? El Centro Integral del Adulto Mayor de Magdalena congrega 700 vecinos, agrupándolos en 22 clubes y 18 talleres durante todo el año, brindando así una buena calidad de vida. Buenos días, mi nombre es Marisa Rojas, pertenezco al SIAM de Magdalena. Comencé en el SIAM de Magdalena con la época de pandemia, parece increíble, pero en la época de pandemia empecé el baile allá en el malecón Grau. Me ayudó bastante para poder avanzar, mejorar mi salud, porque estoy con una enfermedad que tengo que llevarlo a por vida. Buenos días, soy la señora Alicia La Torre de Zúñiga, participante del SIAM de Magdalena del Mar. Nosotros creamos los Tai Chi, los Tai Chi, los Años Maravillosos, en el cual comenzamos con 10 personas y llegamos a 42 personas. Soy la señora Manuela Ginki, participante del SIAM de Magdalena del Mar. Yo participo acá en el Adulto Mayor desde el año 2001, que se formó el primer club, mejor dicho, del Adulto Mayor. Buenos días, mi nombre es José Manuel Echegaray, soy gerente de Desarrollo Humano, Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la Municipalidad de Magdalena del Mar. La Casa del Adulto Mayor tiene por finalidad y objetivo llevar bienestar a todos los adultos mayores del distrito. Ellos tienen sus propias actividades como son tejido, billutería, chocolatería, cocina y también tenemos talleres totalmente gratuitos para el adulto mayor que los brinda la Municipalidad, como yoga terapéutico, como memoria, como talleres de baile, talleres de aeróbicos, talleres de yoga, talleres de Tai Chi. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melissa Larroza, profesora de yoga, meditación, para la Municipalidad de Magdalena del Mar. La mayoría de las personas venimos acá a distraernos, a relajarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Toda la semana hay diferentes actividades. Invitamos a todos nuestros vecinos Magdalena del Mar, adultos mayores a partir de 60 años, a nuestros talleres de yoga terapéutico gratuito al aire libre en el Parque González Prada por la Municipalidad de Magdalena del Mar. ¿Qué es la Municipalidad de Magdalena del Mar? Les invito a que tengan a sus padres acá al local del Cian de Magdalena, acá en Girón, Echenique, para que puedan sus padres relajarse, conocer las nuevas amistades y disfrutar de las salidas que tenemos acá. El Cian de la Municipalidad de Magdalena cumple su objetivo de educar y entretener a los vecinos adultos mayores de este distrito. Así es, Gina. Entre los talleres tienen manualidades, actividades externas como visitas y paseos, logrando crear un ambiente fraterno entre los adultos mayores. Queremos enviarles un saludo muy especial a todos los integrantes del Cian de Magdalena. Nosotros vamos a una pequeña pausa y estaremos regresando para conversar con Elizabeth Vargas Machuca sobre la red Alivia Perú. Ya regresamos. Para el año 2024 somos un poco más ambiciosos todavía con esta plataforma de servicios que lo que ayuda es mejorar los servicios más solicitados por las personas con discapacidad, sus familias e incluso su entorno. El Conadis, a través de la red Alivia Perú, brinda diferentes servicios totalmente gratuitos para las personas con discapacidad, gracias a convenios con instituciones públicas aliadas. Hoy vamos a conversar sobre la red Alivia Perú del Conadis. Y para tratar justamente este tema, se encuentra con nosotros Elizabeth Vargas Machuca, directora de promoción y desarrollo de las personas con discapacidad del Conadis. Bienvenida Elizabeth al programa. Muchas gracias Gina. Bueno, trasladarte el cordial saludo de nuestra presidenta, la doctora Sandra Piro, así como de nuestra ministra, la doctora Nancy Tolentino. Muchas gracias. Un abrazo para ellas también. ¿Cuál es el objetivo del proyecto que justamente ustedes tienen, que es esta red Alivia Perú? ¿Y desde cuándo está funcionando? Sí. Mira, compartir contigo esta iniciativa que viene impulsando Conadis desde el año 2020. En plena pandemia, nace la idea de mejorar los servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Y como recordamos todos, en pandemia al principio era virtual, de manera telefónica. Al regresar a la presencialidad, se vio la potencialidad de este servicio, pero además se vio por conveniente fortalecerlo. Entonces, durante el 2021, 2022, fue creciendo y creciendo. Tanto así que, por ejemplo, el año pasado ya tuvimos cerca de 20.000 usuarios, en el 2021 y en el 2022, 36.000, o sea, duplicó. Para el año 2024, somos un poco más ambiciosos todavía con esta plataforma de servicios, que lo que ayuda es mejorar los servicios más solicitados por las personas con discapacidad, sus familias e incluso su entorno. Muchas veces vienen los vecinos de diferentes barrios a preguntar por determinada afectación de derechos, algún problema que se presenta. Entonces, estamos nosotros en Conadis de manera presencial, pero también por teléfono o vía WhatsApp. ¿Y qué instituciones están justamente conformadas en esta red Alivia Perú? Claro. Tenemos un conjunto de profesionales, básicamente desde el área social, psicólogos, trabajadores sociales, pero también abogados, y tenemos una alianza permanente en vista a la mayor demanda de servicios. Por ejemplo, los días martes contamos con la presencia del programa Contigo, porque hay muchas preguntas sobre afiliación o por el tiempo de espera, de la cobertura del programa. Entonces, hay mucha expectativa sobre hablar con los representantes del programa Contigo. O los miércoles tenemos al RENIEC, por ejemplo, para ver temas de identificación. Y los viernes tenemos a los defensores del Ministerio de Justicia, donde las personas con discapacidad pueden hacer, digamos, consultas de tipo jurídico mucho más específicos que lo que tenemos en Conadis, que es más de orientación. Qué interesante, de verdad. Bueno, ¿la RETA Libia Perú solo brinda servicios en Lima o también ya están trabajando en diferentes regiones del país? Como te decía, este año es como que un reto particular. Ya sabemos que puede funcionar y vamos a acercarnos mucho más a la población. Entonces, para este año estamos también funcionando en las oficinas de Conadis, en la ciudad de Trujillo, en la ciudad de Cusco y en Huancayo. Entonces, a partir de esta experiencia en Lima vamos a tener ahora cuatro sedes para esta RETA Libia y, bueno, siempre los teléfonos que atienden a nivel nacional. Claro, y es muy importante también llegar en algún momento a la selva, ¿no? Nuestra selva peruana, que también hay bastante gente con discapacidad, supongo. Sí, totalmente. Bueno, digamos, es que vamos avanzando de poco a poco, ¿no? Y definitivamente ciudades como Iquitos, ¿no? En Madre de Dios, Pucalpa, ¿no? Están en la, digamos, en la lista de nuestras expectativas. Pero este año queremos afianzar, porque igual en cada sede habrá un grupo de profesionales que los espera, ¿no? Digamos, presencialmente siempre de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, pero está el teléfono, hay personas que pueden orientarlos y, digamos, dar respuesta muchas veces a las inquietudes. Y por otro lado, nos dirigimos también a las instituciones públicas, ¿no? Para que mejoren la atención. Por ejemplo, hay muchas expectativas siempre con las UGELES, con el MINEDU, ¿no? Con las diversas instancias del MINEDU, así como lo del Ministerio de Salud. Claro, es muy importante la información, que la gente se entere, ¿no? De todo lo que ustedes están trabajando con esta red. Ese servicio de red, justamente, Alivia Perú, ¿es gratuito? ¿Se tiene que pagar algo, hay que inscribirse? ¿Cómo es? No, totalmente gratuito. Ese es algo, y gracias por la pregunta, porque cualquier servicio que tiene Conadis es un servicio del Estado peruano y, por lo tanto, es absolutamente gratuito. Nos interesa mucho llegar a las personas, a veces, días soleados, nos preocupa, ¿no? Claro. Tratamos de atender rápidamente, también tenemos el registro de personas con discapacidad, pero en la medida de lo posible estamos tratando de dar orientación, respuestas, articulando con otras instituciones, porque, como bien comprenderás, Conadis es una institución que articula, intermedia, ¿no? Suma fuerzas y, entonces, por ejemplo, a veces vienen temas muy específicos, digamos, pensiones, ¿no? Conadis no lo ve, pero sí podemos hacer buenos oficios y tratar de articular con la ONP o con la instancia donde quiera dirigirse las personas que vienen a consultarnos. Claro, para poder ellos hacer ya su tramitación, lo que tengan que hacer, ¿no? Sus trámites especiales. Sí, y una ventaja más es que, por ejemplo, nosotros contamos con servicios adaptados, ¿no? Por ejemplo, contamos con traductores de lengua de señas. Bueno, entonces, nuestra primera línea siempre está preparado para atender a las personas con las múltiples discapacidades que puedan acercarse, ¿no? Con las que puedan acercarse. Entonces, tenemos traductores de lengua de señas y otras, digamos, acondicionamientos de formas que nos ayuden a llegar mejor también a las personas con discapacidad. Claro, porque también necesitan explicarles con mucha tranquilidad y que puedan entender todo lo que ustedes les dicen, ¿no? De todas maneras. Que vayan paso por paso. Entonces, qué interesante, qué bueno que estén desarrollándose así en otras ciudades de nuestro país, nuestro hermoso Perú, que necesita, pues, mucho también trabajar por lo que es la discapacidad. ¿Algo más que quieras, por favor, compartir con nosotros? Bueno, agradecerte la invitación y a través tuyo, ¿no?, invitar a todos tus televidentes para que pasen la voz y puedan usar los servicios de la Red Alivia. El 1866 es un teléfono corto, ¿no?, gratuito. Lo pueden contestar, lo están contestando los profesionales de Conadis. Pero, además, pueden ir a la Avenida Arequipa, a la Cuadra 3, en nuestra sede central, para ser atendidos de manera presencial de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en las oficinas de Conadis, nuevamente, te repito, en las ciudades de Trujillo, Cusco, ¿no?, y Huancayo. Gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros y compartir toda esta información que es muy importante y valiosa para nosotros. Bueno, amigos, y al volver conoceremos la historia de Ana Carla Romaldo, una joven que encanta con su voz y se propone ser la futura Shakira peruana. Ya regresamos. Ana Carla es una niña autista con problemas de visión, pero aún así ha desarrollado el canto. El momento de prepararnos es ahora. Gracias a la empresa Yo Voy Perú por el servicio de transporte adaptado que brindan a las personas en silla de ruedas, haciendo su vida más fácil. Los pueden ubicar llamando al 983-405-421. Gracias, Yo Voy Perú. Y es momento de presentar la secuencia, aprendiendo lengua de señas. Así es. Hoy aprenderemos en señas los medios de transporte. Adelante con el video. Hola. Hoy aprenderemos lengua de señas. ¿Cuál será el tema? Medios de transporte. Bus. Bus. Taxi. Taxi. Tren. Tren Barco Barco Avión Avión Moto Moto La siguiente semana continuaremos aprendiendo lengua de señas. ¿Cuál será el tema? Lugares. Hasta la próxima. Gracias, Daniel, por enseñarnos cada domingo las palabras enseñas. Gina, te cuento que el programa Contigo Perú del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con su propio aplicativo. ¡Qué buena noticia, Josué! Y para saber más sobre esta app, vamos a presentar la siguiente nota. El programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pone a disposición la app Contigo, herramienta digital que permite a sus usuarios conocer desde el celular las fechas de pago de la pensión. Los datos de su afiliación y, en el caso de usuarios menores de edad, permita conocer el nombre del familiar o apoderado que podrá realizar el retiro de la pensión depositada en el Banco de la Nación. Para contar con la aplicación móvil, se debe acceder desde el celular a la opción Play Store, escribir Programa Contigo en el buscador y descargarlo. Una vez instalada, pueden hacer clic en la opción Consulta de usuarios y luego ingresar su número de DNI y fecha de nacimiento para tener más información. Desde el menú principal de la aplicación, también puede acceder a la página web del programa y resolver algunas dudas sobre la afiliación a través de la opción de preguntas frecuentes. Cabe señalar que la app Contigo es gratuita y se puede utilizar en iOS y Android. Qué interesante es esta app que tiene Contigo, Perú. Gina, esta herramienta digital permite a sus usuarios conocer desde el celular el pago de la pensión, sus fechas, los datos de la afiliación y entre otros más. Qué interesante, una excelente información. Podemos tenerla al alcance de la mano, ¿verdad, José? Exacto. Incluso en el caso de los usuarios menores de edad, pueden conocer también el nombre del familiar o persona autorizada para poder realizar el retiro de la pensión no contributiva depositada en el Banco de la Nación. Qué interesante esta app. Tendremos que aprender a usarla. Bueno, y muy bien, amigos, porque ahora nos va a tocar presentar una historia muy bonita, la historia de Ana Carla Romaldo. Ella es una joven con discapacidad y tiene mucho talento para la música. Ella se ha presentado en distintos concursos y la llaman la Shakira peruana. Vamos a conocer más sobre Ana Carla en la siguiente nota. La Shakirita peruana. Ella tiene discapacidad visual y espectro autista. Desarrolló la habilidad del canto y pudo estar frente a frente a su artista favorita, Shakira. Hola, soy Ana María Romaldo, mamá de Ana Carla, conocida como la Shakirita peruana. Ana Carla es una niña autista con problemas de visión, pero aún así ha desarrollado el canto. Hola, soy Ana Carla, la Shakirita peruana. Me gusta cantar las canciones de Shakira. Ana Carla, cuando era pequeña, mostraba comportamientos similares a mi hijo mayor. Ya me estaba preparando para saber cuál era su diagnóstico. Consultando con un médico, me la diagnosticó como autismo, la condición que ella tenía. Desde que ella tuvo cuatro años, yo me di cuenta que ella interpretaba, ¿no? A canciones de varios artistas, ¿no? De los Bastriz Boys, de Selene, de Thalía. En su primera presentación que ella tuvo, fue con una invitación de la Municipalidad de Lima. Tocaron mi puerta un día de la Municipalidad de mi localidad, empadronando a personas con discapacidad. Me encantó tanto en esa presentación que desde ahí ya se hizo conocida, ¿no? Y se le puso el nombre de la Shakirita peruana. Y ella cuando pisa un escenario, pues, ahora lo hace mucho mejor de cuando es la primera vez que ella tuvo 12 años, ahora ella tiene 33 años. Yo soy su coach, yo soy todo, ¿no? Le enseño los pocos pasitos que ella hace, los hace porque yo la dirijo. Mi mamá me apoya. Yo soy muy feliz. Yo la veo a Ana Carla en un futuro mucho mejor que ahora. Más desenvolvimiento, aunque ella tiene dominio de escenario muy bien, ¿no? Por su condición, su discapacidad. Pero me gustaría verla con más avances. Si desean contar con los servicios de Ana Carla, servicios de canto, pueden llamar al 991-709-513. Es mi número telefónico. Me gustaría mucho, de verdad, que me llamaran para contar con Ana Carla, la Shakirita peruana. A todos los padres que tienen hijos con discapacidad, yo les quiero decir que apoyen desde que nacen, desde que ya tienen su diagnóstico, que les den mucho amor, porque ellos llegaron a este mundo a darnos amor. Desde ahora estaré y vacunada, afuera de pagar, puti que tiene como monariza, sin ya tu estir y sonrisa, te fiera tu madre, no le de ti, me voy, no, 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 no. ¡Qué lindo canta, Ana Carla! Te animamos a que sigas cultivando ese talento y puedas continuar con todas tus metas. Eres el orgullo de tu mamá. Sí, Gina. Y al conocerla me quedé impresionado con su voz. Imagínate que le pedí que interpretara a otros artistas y lo hizo. Te mando un fuerte abrazo y que vayas con todos los éxitos para adelante. ¡Qué bien! Bueno, y así estamos ya terminando el programa, amigos. Recuerden que si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, sinbarreras, arroba y rtp.gov.pe. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar como arroba sinbarreras TV Perú. Será hasta la próxima semana y recuerden, sinbarreras, un espacio por la igualdad.